En la campiña sentada está mi abuela Luciana Aunque está vieja y cansada tempranito se levanta Justo al cantillo de un gallo y al tope de mi guitarra Que se viste de blanco pa' la faena del día Y antes de coger la calle, la casa de su vecino Con un vaso de agua al ángel de su marido Y pa' que nada le falte en el transcurso del día Sienta su pañuelo rojo y un poco de agua buenita Un, dos, tres, soltas de agua mentita Pa' que te jure lo malo y que no sientas el día en mi osa Un, dos, tres, gotas de agua bendita Con agua bendita, la querida, todo parece de verdad Un, dos, tres, gotas de agua bendita Pa' que el vecino de Andajo te diga los buenos días Tres gotas de agua bendita Y se declara el futuro, nunca te pierde el trabajo Y vas hasta el fin del mundo Con el pasarte en los años mi abuela no comprendía Que el mundo va progresando Que existe la medicina Que existen confundadoras Que existe la viola fría Que todo no se resuelve Va a que haber agua bendita Con un, dos, tres, gotas de agua bendita Y se te cura el lumbago y se te aclara la vista Ay mi madre Un, dos, tres, gotas de agua bendita Con agua bendita, la querida, todo parece de verdad Un, dos, tres, tres, gotas de agua bendita Para el dolor de cabeza No te hace falta pereza Con un, dos, tres, gotas de agua bendita Y se te aclara el futuro, nunca te pierde el trabajo Y vas hasta el fin del mundo Un, dos, tres, gotas de agua bendita Con un, dos, tres, gotas de agua bendita Oye pa' que te cura, pa' que te cura el dolor de cabeza Agua bendita Agua bendita, agua bendita, neglita Agua bendita Ay, estamos santiguando con el agua de mi abuelita Agua bendita Mira, santíguate, descórate Con agua bendita Pa' que venga y te dice Santíguate, descórate Descórate, descórate Con agua bendita Pa' que venga y te dice Santíguate, descórate Con un, dos, tres, gotas de agua bendita Pa' que venga y te dice Santíguate Con agua bendita Pa' que venga aire Yo en ti pa' ir Club para hacer el club Con una pa' venir Pa' que venga aire Gracias Sabroso